En el Liceo Carrillo de Poas hay talento, y esto se demostró ya que con el Festival Estudiantil de las Artes a nivel circuirtal, se participó en 11 categorías, de las cuales el Liceo ganó 8. Bueno, los estudiantes además de su talento fueron apoyados por los profesores, ellos se prepararon desde el principio de año y han estado trabajando en todas las categorías, presentamos el Liceo Carrillo de Poas, se presentó en 11 categorías, de las cuales ganaron 8. Entonces fue una representación muy positiva y ahora vamos a la etapa regional, se ganó en canto, en solista original, se ganó en dibujo, en pintura, en el mural que nos hizo al fondo, también en poesía. Para llegar hasta aquí, estos estudiantes han tenido que ganar en nivel institucional y ahora circuital. Para el próximo mes de septiembre se llevará a cabo el festival a nivel regional, donde participarán centros educativos de la provincia de Alajuela. Primero lo hicimos a nivel institucional, se hizo toda una clasificación, todo un festival, también fue muy bonito porque fue ver trabajar a los profesores, a los estudiantes, los ensayos también que ellos tuvieron, toda la preparación, la junta administrativa que ayudó en la parte de material, de los trajes del grupo de fue flor, de los trajes de los muchachos. Y después nos fuimos a nivel circuital y ahí fue donde de 11 categorías ganamos 8. Aproximadamente más de 100 estudiantes comenzaron con este proceso y actualmente quedan 50 muchachos del Liceo Carrillos que representarán a su institución regionalmente. Música